Convive, la seca está para sufrirle, me fue como aquel campesino, que sembró verdura y triste, cosechó puro chile. Convive, las penas que tú me dejaste, perdido entre botellas y humo, me duele que quise amarte y te valió cacabate. Saco cuentas corazón, estuvo muy disparejo porque yo te di mi amor, y tú me hiciste pensar que también me querías, mira que tenemos arte. Puedes esconder las mentiras, yo pa' lograr olvidarte, pero tu arte lastima y yo disfruto mi arte. ¡Súmas en el entorno! Convive, la seca está para sufrirle, me fue como aquel campesino, que sembró caballo y reato, pero se murió el equino y le quedó pura reata. Fumo, las penas que tú me dejaste, perdido entre botellas y humo, me duele que quise amarte y te valió cacabate. Saco cuentas corazón, estuvo muy disparejo porque yo te di mi amor, y tú me hiciste pensar que también me querías, mira que tenemos arte. Puedes esconder las mentiras, yo pa' lograr olvidarte, pero tu arte lastima y yo disfruto mi arte. Te esconder las mentiras, yo pa' lograr olvidarte, pero tu arte lastima y yo disfruto mi arte. ¡Gracias!